Ay, se va a estar muy lejos ¿Era? Estoy por aquí ¡Volvete! ¿Bien? Nadie me va a ir, me mira pasquillitos que van a andar, es una pasquillito que van a andar ¡Ah no! ¡Hasta la cruz! ¡Si! ¡Hasta la cruz! 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 ¡Muerto! ¡Muertísimo! ¡No! ¡Puto noob de mierda! ¡Oye el noob está tocadísimo! ¡Mátale al noob! ¡Quiero que cobre! ¡No! ¡No! ¡Al menos eso anda! ¡Tu voz es lo bueno! ¡Es que hay uno que sí! ¡Hay uno que sí! ¡Yo te mato el peor! ¡Ah que sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Jos! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ay noob noob! ¡Ya noob! ¡Ah noob! ¡Tengo! 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 Sí, tengo un mini Oh perdón Para mí es este y este y este A ver, déjame evitar esto Voy a abrir Ya, güey, ya, güey Salve el bol La cuarentena A ver cómo hay que hacer No, me cago en ese pobre narcotraficante Pobre por mi hermano No, 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 no Ojo que Ya, no, no Ojo que A mí no se ha matado a ustedes que no me acabo a mí. No, 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 no. Oye, la se ha abandonado. 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 eeeeh chuuu eeeeh pero creo que usted por lo menos de un poco a ver, no venga yo lo he visto a la guarda happy birthday con tiuu así como ordenador ¡Computer! va a perder no soy tonto, soy tonto, soy me entrató una mierda ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Buenísimo! ¡Lo siento para pegar hermanos! ¡Y va a cantar de aquí! ¡Dios!